¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal Disculpen que aparezca así, de esta manera en el video ¡Estoy súper emocionada! Hoy es el gran día, llegó el gran día Que seguro ya ustedes saben de qué trata este video Porque lo vieron en el título Así que sí, ya como les dije anteriormente en el blog que hice el día que fui a las consultas El bebé se vio y la doctora me dio el sexo del bebé en un sobre Y ese día yo estaba muy feliz, andaba haciendo un blog, grabando Y muchas personas me dijeron, es niña porque lo dijiste, es niño porque lo dijiste Y la verdad es que yo todavía no lo sé Yo no sé qué es Yo lo que sí estaba contenta porque el bebé se vio Se le vio el sexo Porque otras veces, bueno por lo menos en Cuba Yo, saben, yo siempre estoy aquí otras veces En Cuba, cuando te hacen una sonografía El médico te especifica Tú quieres saber que tu bebé está bien No te importa si es el bravo, lo que te importa es que el bebé está sano Pero a veces uno para poder comprar la ropita Que al final eso no importa porque uno puede comprar ropitas color neutro y esas cosas Pero es como que, no sé, a mí me da más ilusión saber Como para saber, ay ya sé, ya sé Y entonces ese día me puse muy contenta y estaba feliz porque sabía que ya se había visto el bebé Se le había visto sus partecitas Y hoy es el gran día que vamos a hacer la revelación Vamos a hacer una pequeña actividad Cosa que en Cuba tampoco se hace eso Pero yo lo voy a vivir por primera vez Lo voy a hacer por primera vez A lo mejor en Cuba hay personas que sí lo hacen Pero yo nunca lo hice porque yo era guau guau A lo mejor lo hacen los popis A lo mejor los popis en Cuba hacen eso Pero yo nunca lo hice, ya amigos Entonces hoy Ay, no sé ni Yo estoy aquí, habla que habla Yo no sé ni lo que estoy diciendo Yo lo único que sé es que tenía que decir Eh Que estoy en preparación Ah Y ahora nos vamos a vestir Aquí estoy entretenida porque está ya Nesca frente a mí Habla que habla Yo no me he arreglado y ella está lista Miren eso, da una vueltecita, madame Y pues nada, amigos Así comienza este video Acompáñenme en este día súper especial Para mí y para mi familia Acompáñenme que va a estar súper divertido Ay Digo también si quieren saber qué es el bebé Porque si no Tienen que esperar hasta el final del video Música Gracias por ver el video. Y amigos, llegamos a la villa. Aquí es donde vamos a celebrar todo. Ya llegamos. Ustedes saben que aquí tenía que ser porque este es el mejor lugar. Y miren mí, yo creo que yo no le grabé el audio. Bueno, sí, estábamos grabando en la casa, así que creo que sí. Espérate, déjame poner el teléfono aquí para que me vean bien. ¡Lo bella que estoy! A ver si no se me cae el teléfono por ahí para vaciar, porque esto va así. Esto va así. No tengo tanta barriga. Y ya tengo casi cinco meses. Casi cinco meses tengo y no se me ve barriga. Bueno, tengo cuatro meses en realidad. Cuatro meses y medio. Y miren mis zapaticos. Vamos a ver para que se acuerden otra vez de la villa. Estamos esperando invitados. Este es el detrás de cámara. Invitados. Y aquí es donde vamos a poner la fotito de la sonografía. Aquí en la preparación. En la preparación de todos. Porque la base que ella me diseñó, que dice Happy, y que dice Baby. Y aquí llegó Yadir a ayudar. Miren qué bebé tan hermoso. Uy, qué bello. Qué precioso. Qué hermosura bebé, Yadir. No te puedes quejar de lo que has hecho. Ay, qué bello. Ay, pero está cisniendo. Eso es lo malo, que hoy el día está nublado. Qué bello. Va a ser mejor aquí, en esta pared. Miren la princesa que tenemos aquí, qué bella. Ella vino vestida de rosado. Tú viniste vestida de rosado, ¿por qué? Porque tú dices que es niña. Y él vino vestido de azul porque él dice que es niña. Sí, qué varón. Los hombres quieren varón. Yo no sé qué cosa. Y él es muy grande. Ponlo aquí y que empiece aquí. Doblo al atrás. Dóblalo. En la esquina. En la esquina, en el regalo. Música Música Eres una mota de hambre Me tuve que comer esto porque tengo un hambre Está frita Vuelta a trabajar, tú estás fuerte a trabajar Música 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 Oh, ya veo. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Sí, sí. ¿Esto quiere decir que me entiendes? Estás en rosa. Yo me entiendo por la rosa. Vamos a enamorar. Le tiré una buena brea. Le tiré una brea. Echale, echale. No, pero yo le voy a enamorar. ¿Y cuando la abrimos? ¿Eh? Cuando se llene. Ah, no, hay quien no sabe qué. ¿Y qué te pensaba que era Daniel? Nada, no lo sabía. Aquí se va anotando. Mira, lo vamos a abrir cuando sea tu cumpleaños, ahora en diciembre. Gracias, Daniel. Y vamos todo el mundo a colaborar para las canciones de Daniel. No tengo ni un peso. Yo tengo. Yo tengo. Yo llego después que está terminado el trabajo. Miren las boticas. La detracción preciosa. Ya nos tiramos fotitos así ya. Y aquí nos vamos a enterar que voy así. Yeah! Yo no sé por qué hay que traer tanto si ya están toda la gente aquí. Ya podemos saber qué. ¿A quién te falta? Ya. A gente lo trabajando. ¿Trabajando haciendo qué, Ané? A ver. Ya estamos haciendo las almohes. ¿Cuántas veces vas a hacer las extremidades, Lé? Sí, pero le ves a que te entiendes. Estás tomando como guapate ahora. Y tiene que crecer más. Dale, inflálo, Daniel. Haz tu aporte. Ahí, aguántalo. Madre mía, yo nunca todavía viste esa barriga. Quítate la mano. Más mucho, ¿tú me viste con la barriga esa? A ver, sí, pero sin ropa. Pero con ropa no. Ahí estoy diciendo que te veo sin ropa. No, vamos a tener nervios. Esa es la mano más del mundo. Estírate el vestido que se te veía más. Mira, si yo me estaba riendo la señora espía y yo estaba en la cama. Porque estaba con la barriga que estaba demasiado para afuera. Y yo hacía y yo hacía. Entonces, ¡Eh, torrela, torrela, puñalas, pie! ¡Eh, je, je! Ya almorzamos. Adivinen qué hora es. Ya mi glamour se me fue hace mucho tiempo Son las 3 de la tarde Y todo este tiempo hemos estado conversando Porque como nos hemos encontrado Amistades que hace mucho tiempo no nos veíamos Como por ejemplo Laura que vino con su amiga Otras amistades mías que vinieron de Santiago Y hemos estado habla que habla Y aquí está la decoración Y las cosas de la revelación Se han dejado hoy Todavía no hemos hecho los juegos que yo preparé Pero eso es lo que vamos a hacer ahora Ya vamos a empezar con todo, con los juegos Para entonces hacer la revelación Miren esto que pusieron ahora que ustedes no lo habían visto Miren que bonito Pusieron es niño, es niña Miren que bonito se ve Los que crean que sea niña Se van a poner de un lado Y los que crean que sea niño Se van a poner del otro lado Yadi fue corriendo al team Girl Los que crean que sea niño Van a poner ese ticket Del lado de los niños Y los que crean que sea niño Del lado de los niños De uno en fondo De uno en fondo Y yo también Yo vi una miradita girada Mira Yadi no le va a poner Yadi Hay más niña que niño Hay más team niño Ahora Una persona del equipo de las niñas Y una persona del equipo de los niños Va a poner Los nombres Que crean Y el que primero termine En dos minutos Es el ganador Espérate vamos a empezar ahora ¿Dónde me siento? No sé Aquí para Busca una aquí en la mesa ¿Ya comenzamos? 1, 2, 3 Gané Vamos, vamos Todavía Avisa Ya Ahora Tienen dos minutos Dos minutos Estoy contando Y mira como el reloj Sí 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 Claro Nosotros ya está Vamos Vamos arriba Nombres lindos Que eso van a ser los futuros nombres del bebé Yo no quiero nombres feos ahí No me pongan casucha ni nada de eso Yo no quiero que me pongan sirena Ni comida Ni cereal Karen Karen Hay que ver cómo va El varón Daniel En la C Ya No ven No ven No ven No ven No, pero están mirando allí Karen No, no Karen Ya la escala de tu tinta Puede dar idea Kevin 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 Kevin, sí Kevin Ya terminamos Terminamos ya ¡Sí ¿Quién ganó? ¡Sí a mí! ¡Ganó a ti! ¡Niño! 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 Pero si mis nombres son los mejores No, ¿quién dijo? Mira Nunca dijeron Que los nombres eran más bonitos más feos Es quien termina primero No, no, no No, no No, no No, no No, no Usted canta lo suyo Y ella canta lo suyo ¿Quién le trató? 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 Tú eres el tim niña Vamos, que la cante los nombres suyo Y yo cantar uno Porque cuál es el nombre más bonito Tú eres el tim niña ¿Qué, qué, qué, qué le gusta? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? Yo creo que el tim niña Vamos, porque fue lo más rápido Si los padres Fuimos lo más rápido Ellos van a crecer los nombres Y el que le guste, picho Ahí está, vamos a ver El tim niña fue más rápido Los nombres gané Nosotros fuimos más rápido Bueno, vamos con los nombres Del tim niña y de la tim niña Sí, vamos a ver Bueno, aquí tenemos Del tim niños Tenemos Ariel Bernardo Carlos Dionisio No me gustan los nombres Eliminada Eduardo Eduardo ¡Dionisio! ¡Dionisio! ¡¿Qué?! ¡Bernardo! Tienes que escucharlo ¡Bernardo! 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 Eso suena que duerme dinero Eduardo Eduardo Fernando Gusto Enrique Israel José Kevin Luis Mauricio Son nombres de mis Mis bisabuelos Se llamaban Bernardo y Fernando Ahí está Kevin Está Mauricio Que es italiano Adiós Hay mucho Kevin es de una empresa Es de una marca Kevin Mi hijo va a ser una marca Mi hijo va a ser una marca Va a ser una marca ¿Puedes escoger? Betuchi ¿Qué es eso? Eliminada Eusalia Eliminado No Facinda Eliminado ¿Qué es eso? Una comida Yo no entiendo Una falta Ven acá Betuchi Una comida para perros Gatos ¿Qué cosa es? Una marca Eliminado Ya mezcla Las finas No puedo ¿Qué rica? ¿Qué pechuga hay una? ¿Pechuga? Así se va a llamar Tu hija Así se va a llamar Tu hija Se va a llamar Pechuga Ay no puedo Pero puede ser Pechuguesca Es como una combinación De pechuga Ganó al de un niño Esa Ya Betuchi Esos son un espagueti Que llamas Betuchini Pechuguesca no Es como una pechuga fresca Un espagueti Es que cosita Espagueti Es que cosita Oye Es que cosita Pero Bueno Yaneth No existe su nombre Ninguno Yo lo quiero Como nombre del niño Pero es que es esto Con una amiga Sí Yo no quiero una amiga Así se va a llamar Tu hija Otra comida Lenteja Leutelia Es igual que María Silvia Leutelia Así se va a llamar Tu hija La niña No se va a criar Así De por Dios La revelación Una, dos Abre Yadid Tres Abre Yadid Me engañaron Yo pensaba que me iba a salir aquí Hay una trampa Ahí está A la una A las dos Yo se iba a abrir Esto rápido Porque ahí se demora Dos horas después No se va aP Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video